En nuestra clase hemos empezado a trabajar con CDs reciclados. Son CDs que nos sirven y con un poquito de habilidad se pueden sacar dos de cada folio. Los folios pueden ser reciclados o no. Una vez dibujados, se van recortando de esta manera. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos ya unos recortados, se pueden colorear o no. Aquí tenemos un montón y podemos conseguir trabajos como este. Es que estamos trabajando la fábula de la zorra y las uvas.